qué tal aquí mostrando este nuevo equipo multifunciones power lópez cinco funciones en un solo aparato sale la primera función es cargador de batería aquí tengo esta batería conectada al equipo y miramos que tiene un voltaje de 7.4 está abajo el voltaje vamos a encender empezó a cargar ahí me indica un amperaje bajo pero lo voy a ir subiendo y va a ir subiendo el amperaje y va a ir subiendo el voltaje y va subiendo poco a poco y subió hasta 20 este es el sistema de carga del equipo está cargando pero con un amperaje muy bajo y sacamos aquí vamos a ver el chispazo de la chispa de la carga me da de una ampera hasta 20 amperes la siguiente función que vamos a checar es que hay un sistema de estar o auxiliar de arranque para vehículos los con baterías bajas me da hasta 200 amperes para arrancar motores con baterías bajas como este caso esta batería que está baja en marca 7.3 si le doy marcha no va a alcanzar a dar así tengo este cable conectada a la marcha y no alcanza hasta se va a hacer ese voltaje entonces vamos a poner aquí en la posición de estar y vemos como enseguida se empieza a reponer el voltaje esperamos unos segundos para darle marcha ahí le voy a dar me quiso prender ahorita la primera me lo voy a dar un segundo marchazo ahí va apagamos ahí encendió el motor voy a apagar el vehículo que lo tengo aquí encerrado en el taller me contamina esa es la función de estar vamos a desconectarlo está medio frío el motor por eso como que no prendió a la primera pero por lo frío que está el motor otra función que tiene es soldador de arco o soldador eléctrica le llaman algunos me da también 200 amperes para soldar para hacer trabajos de soldadura vamos a conectarlo ahora aquí provisionalmente nada más para probar y aquí hay que poner la posición donde dice arco ahí está encendido y le subimos aquí el amperaje o sea como queramos vamos a quemar la varilla aquí ahí va lo voy a alejar un poquito ahí estoy quemando la varilla esa es la función de soldador de arco otra función que tiene es soldador pyro o soldador de estaño que nos sirve para hacer trabajos de soldadura en las marchas para soldar los carbones de las marchas que se ocupa bastante fuerza para bastante potencia para hacer esos trabajos entonces ahí está en la posición pyro encendemos y aquí también ahí regulamos a como queramos ahorita lo voy a poner en la posición no muy alta por ejemplo esto es para soldar lo voy a poner en la más alta para ver la potencia esta es la posición más alta y me da 240 amperes más o menos esta es la función de pyro o soldador de estaño y la última función una de mis favoritas es un poderoso cautín que nunca nos debe hacer falta en el taller vamos aquí y si tengo que desconectar y volver a conectar y vamos a probar el cautín que me da muy buen resultado me ha dado buen resultado excelente para trabajar siempre batallamos nosotros como eléctricos para tener un buen cautín porque no hay en el mercado cautines muy buenos voy a encender y ahorita tengo conectado este cautín al equipo ah pues ahí están ahí están está el rojo vivo porque empezó a calentar tarda un poco porque es un cautín tipo lápiz pero me da no le he sacado los watts me da muy buen muy buen muy buen calor muy buen resultado para para trabajar con este cautín ahí va calentando vamos a esperar unos segundos para ver la fuerza la capacidad que tiene el cautín aquí tengo esta pasta aquí para para poder checar tengo un poco de soldadura ahí está calentando ya ahí se ve el humo del calor ahí metí la punta en la pasta y este soldador pues está súper especial para hacer nuestros trabajos de soldadura aquí tengo un pedazo de soldadura que que es muy gruesa y vamos a ver como la va a derretir rápidamente ahí la derritió ahí me derritió la soldadura ahí cae el pedazo está súper especial muy bueno para nuestros trabajos de soldadura pues ahí está el equipo lo voy a pagar ya especial para nuestro taller para el taller eléctrico para el taller mecánico para cualquier tipo de taller que necesiten un buen equipo de trabajo